Los dos abuelos Los dos abuelos Nadie nos quiso ayudar de verdad Hey, conozco los cuentos Son del futuro Hey, el tiempo es que los aprendí Hace mucho tiempo que yo vivo Preguntándome Para que la tierra es tan nueva Si vivimos todos separados Para que sobre el suelo llegan Para que el alma que nos abunda Si vivimos, queremos vivir Para que el alma que nos abunda 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 ¡Gracias! 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 Oh, 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 oh. ¡Gracias! 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 Mírame y dime si puedes rechazar Tócame y te llevaré hacia donde voy No crees que puedes soñar Sin siquiera me extrañar Hoy dime Realmente si puedes ver quién soy Mírame y dime si puedes ser feliz Yo siempre mis penas de amor es tu gran luz No podras disimular Que tu corazón se quedó atrás Jugando con el dedo siempre más Mis desastres puedo asegurar Para que podamos jugar No importa que no te esperas 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 Siempre así no por tus ganas No importa que no te esperas No importa que no te esperas No importa que no te esperas Yo siempre mis penas de amor es tu gran luz No importa que no te esperas Dime si tú eres de quien soy Y te llevaré hacia donde voy Dime si tú eres de quien soy Y te llevaré hacia donde voy Buenas noches, estáis nacional ¿Cómo estáis muchachos, muchachos? Esta es una noche especial para todos nosotros Estamos muy felices de estar por fin aquí Mira que hermoso Muchas gracias La siguiente canción se la voy a dedicar No solo a la gente de Santiago que está presente esta noche Sino también a toda la gente que viajó desde muy lejos De regiones De amigos Arenas Y también De otros países como México, Colombia ¿Qué más por ahí? Argentina, Perú, Bolivia Para todos ustedes la sesión de lejos ¡Con Chitumave! ¡Ojo! 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 Ya está demasiado abierto Sin saber que esperas hoy de mí ¡Mil cuatrocientos pasos Más de los que alguna vez te di! Si tú no puedes entender que yo, ya no quiero volver, ya no, no me estrellarán los sueños que van a pasar para triunfar de su soledad. Mi amor está borracho, disfrazado de payaso, papá se puede casar, la vida nos regaló. Si tú no puedes entender que yo, ya no quiero volver. Mi amor no me esperará. Las sombras se van cayendo, sobre Concepción despinto. No esperes que los recuerdos me hagan regresar una vez más. No esperes que los recuerdos me hagan regresar una vez más. No esperes que los recuerdos me hagan regresar una vez más. No esperes que los recuerdos me hagan regresar una vez más. No esperes que los recuerdos me hagan regresar una vez más. No esperes que los recuerdos me han regresar un conveniente. Siempre que los recuerdos me hagan regresar una vez más. Muchas gracias. La siguiente, el recibio. 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 ¿Cómo estamos? La siguiente, el recibio. 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 El recibio. La siguiente, 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 el recibio. Y yo también. ¿Cómo están? ¡Bien! Se ven bien. Por lo menos desde aquí se ven maravillosos. ¡Son lindos! ¡Y maravillosas! ¡Maravillosas! A ver si nos ayudan a cantar la siguiente. ¡Oh, con Chocomare! ¡No calculé mis intenciones! ¡No estaba listo para hablar! ¡Me di el permiso de hasta fracasar! ¡Portar de nunca más mirar atrás! ¡¿Y quién va a reponer lo muerto de esta habitación? ¿Y quién va a sostener los tiempos entre tú y yo? ¡No! Si estás pensando mal de mí, ¿por qué lo viene guardado para ti? ¡Si estás pensando mal de mí, si estás pensando mal de mí, al menos no lo vuelvas a decir. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Muchas gracias, muchas gracias. ¡Qué lindo, ¿verdad? ¿Quién ha dado toda la vida? Estamos recién empezando, un chiquillo. Sí, llegué hasta la estrella. 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 ¡Gracias! 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 el que viene allá el que viene ¡Gracias! 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 Un ojo deje en los carros con un descuido casual El otro quedó en parada en un boliche de tragos Recuerdo que mucho estragó el niño vio la mamía ¡Gracias! 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 Y el viento me quedó en la lejanidad Mi brazo de la gente quedó sed, desolente El otro pues tan vicente quedó, no sé con jeje Mi pecho es pura cautiva, lo veo en un jardíncillo Mis manos en baitencillos a rodar en teleguén Mi luz se perquiló, que recogió los meses y yo Se ve en los ojos, se ponga, no sabe una esquina El otro pues tan vicente se me hunde, mares adentro Y un corazón descontento, la dio con pena el peruco Y el viento me quedó en el jardíncillo Y el viento desvió por una gacha Hoy en el sol y marcha la cuesta hecha un cabuzo Mis manos en huella, el viento de sangre, San Sebastián En la ciudad de Chile, en la calma de Bajo Acero Vivieron en el cabrero, después de una caminata En una calle de Icata se me rompió el instrumento Y el viento para seguir con la mañana de Cata Y el viento para seguir con la mañana de Cata Y el viento para seguir con la mañana de Cata Y el viento para seguir con la mañana de Cata Y el viento para seguir con la mañana de Cata Y el viento para seguir con la mañana de Cata Cuando el trilligüe se vio a la violeta palma Es una canción que está inspirada en la Ciudad Muerto donde todos nos enviamos Se llama Calles de Tancabuano Para gastarlo, como debe de gastarse Como siguieron los ancianos Calles de Tancabuano Que en tu carencia, manos de campo Debe ser beso, sueños de hermanos El mar recorre a solas de antario Para que todo el terreno Mira la vida entera, tus atorferas La primavera Dijeron gritos, costerillitos Muerte a la pena Cada vez que atraerá Cuando en el pacto hubo una guerra Nadie reunimos, madres y piedras Tengo de mal Sentar a la tribu Pero en la misma escena Muerte a la vez la rueda Tengo de mal 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 ¡Gracias! 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 Les queremos compartir algo antes de la siguiente canción La violencia en estos días ha resultado muy abrumadora Estamos viviendo tiempos muy extraños, muy difíciles Donde esa violencia no solo la vemos por internet o por televisión En guerras que están ocurriendo a miles de kilómetros de aquí Sino que lamentablemente estos días también hemos visto la violencia en nuestra propia casa Muy cerca de nosotros y eso siempre resulta muy desolador Entonces, en días como estos, que uno se reúne aquí Uno siempre se pregunta ¿Por qué uno canta? ¿Por qué venimos conciertos a cantar? Y supongo que no nos queda más que aferrarnos a una idea un poco inocente De sentirnos un poco más acompañados en días que son turbulentos Este lugar es muy especial porque se construyó para recibir y para multiplicar la alegría de un país Este estadio Pero la historia también nos ha demostrado que un lugar tan bello como este En manos equivocadas puede transformarse rápidamente En la masija de mucho dolor y de mucho miedo El propio equipo nos ha demostrado que ese miedo se puede transformar en reflexión Y esa reflexión se puede transformar en memoria Y esa memoria siempre trae un brillo de esperanza, por lo menos a nuestro modo de ver Y consideramos que si trabajamos juntos y si tenemos mucha suerte Quizás podamos ese brillo transformarlo en una alegría nuevamente Esperemos que así sea La próxima canción que le vamos a interpretar Fue escrita hace casi 25 años en una pequeña sala al otro lado de esta ciudad Y probablemente fue escrita para ser cantada hoy aquí Esperamos que esta canción sea una especie como de enlabón pequeñito En una cadena de luces que tiene que iluminar nuestra reconstrucción La reconstrucción de nuestra alegría De la alegría de ustedes, de la nuestra De nosotros como ciudadanos, como familia, como país Y también nuestra alegría obviamente personal Así que con mucho cariño con ustedes, el detenido ¡Aplausos! Cada mujer es que sintetiza Sin ninguna explicación En el suelo de cualquier lugar Pero alcanza el sol Toda la realidad Fue escondida Ya no puedo desaparecer Sin ninguna explicación En el aire Siempre quedará Me carga el corazón Razorna sin cesar Nada que perdonar Perdonar Soy un detenido Soy un detenido Soy mi sueño No descalza Desaparecido Voy Soy un detenido Soy mi sueño No descalza Desaparecido Voy Me ha aprendido Me ha aprendido Abrazar La soledad Pa 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 Tengo miles de recuerdos Para amar Ya no puedo desaparecer Sin una explicación En el aire siempre quedará Un metal y al corazón Adonar sin cesar Nada que perdonar Perdonar Soy un detenido, soy mi sueño No descansa, desaparecido voy Soy un detenido, soy mi sueño No descansa, desaparecido voy He aprendido a abrazar la soledad Tengo miles de recuerdos para el mar Nada que perdonar Nada que olvidar No descansa, desaparecido voy No descansa, desaparecido voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siento que en las noches soy ciego En busca del cielo Marcho lentamente por los sueños Pero no te veo la piel de la verdad Sé que me sé cuando oye tu voz Tu imagen se irá Y cerrada con medicación Y mira lo que vino a hacer mi vida Un alma que es sucia y sin salida Mi mano al compás De tu larga espera por el sol Tras mi máscara y más Que el recuerdo oscuro Te olvidé ¡Fuerte muchachos! Tu vida, mi vida No se pongan de acuerdo ¿Cuándo nos puede defraudar los sueños que tuvimos ayer? ¡Fuerte muchachos! ¡Fuerte muchachos! Que sucia y sin salida No se pongan de acuerdo No se pongan de acuerdo Tu larga espera por el sol Tu larga espera por el sol Las primas de la paz Que recuerdos oscuros que olvidan Oh no, oh no ¡Fuerte más! Tu vida, mi vida, no se pongan de acuerdo Sabes que no voy a dormir entre mis brazos otra vez Tu vida, mi vida, no se pongan de acuerdo Para Dios nos pueden aplaudir los sueños que pudimos ayer Muchas gracias 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 Hola Gracias 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 Fue un chiste tonto, no pesado. Quiero contarles que a los bunkers lo que pasé una vez que estaba bailando solo en las calles de Tantaguan mientras llevaba milita de perros se me dejó como Audi y me dijo ¿te viste si te vas? A lo que yo respondí no me hable de sufrir. Ven aquí y mírame ese cuerpo entero que vas a quedar necio cuando vienes al mío. Así saltamos todas nuestras deudas. ¡Eso! En eso venció Francis y me dijo ¡Miente! ¿Cómo no hay nada nuevo bajo el sol? Ahí yo le dije ¡Tranquilo, rey! Tu hermano solo quiere estar entre mis brazos y que le cante una canción de lejos ¿verdad? Justo bajo los árboles aparecen los hermanos López que me mueren a palos y me dejan viendo fantasías animadas de Jenny Hoy los encargo y les digo ¿quién fue la una de ustedes que hoy se lleva todos los premios? ¡Tranquilo, rey! 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 Por suerte a la velocidad de la luz Canca Busa se aprendió todos los temas y podremos tranquilamente llegar hasta la canción para mañana ¿verdad? Lo siento ahora debo irme ¡No! Que siga la fiesta Yo no les tengo la sentencia Creo que esta noche llueve sobre la ciudad porque Una nube juega sobre mí ¡Woo! ¡Hey! 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 Quiero saber de una vez ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Yo no estuve muy bien ¿Qué onda cuando yo me fui? Nadie quiso contar Nadie dijo una palabra Vamos a hablar de una vez Y dejar de espejurar Pienso que siempre tú Me trataste de engañar Si lo vas a dejar Cuando yo tengo que esperar ¡What the hell! ¡Oh! Oh! 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 Oh, 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 ah, 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 ah. No me vuelves sobre mí. Oh, 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 ah, 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 ah. No me vuelves sin detener más. A ver, sí, que me sirví de ver. Pero qué buenas cosas. Sí, me encanta el funki de los hongers. Los hongers, sí. Todo lo disco. Patanero quieres bailar conmigo Oh, 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 oh Esta muerte que me viene a buscar Oh, 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 oh Cuando llegue no la deje sembrar Voy a esconderme en el patio rato Pero no saben de una vez Qué es lo que ha pasado aquí Yo no supe muy bien Que al lado yo me di Nadie quiso contar Nadie dijo una palabra más Una mentira ideal Vale más que una verdad Engañosa y fatal Que jamás vas a soltar Un recuerdo en redes Dime que lo atente Oh, 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 oh No me cuelgas sobre mí Oh, 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 oh Una mujer clubas sobre mí Oh, 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 oh Los demás no terminan aquí Oh, 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 oh Quién me queda por hacer, no sé Tal vez se va a colgar a mí ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A continuación, mi hermano Francisco Durán le va a interpretar una bella canción que se llama Las Cosas que Cambié ¡Suscríbete al canal! 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 Un cerebro contra los oídos No hay que hablar de verte Sin haberlo en los tiempos Hoy no es tan fácil En la mitad de la noche Acabaremos de nuevo En la mitad de la noche Acostumbramos decirnos Toda la vida En la mitad de la noche Hoy no hay que hablar de verte No hay que hablar de Libertarás lo que me dice Para desearlo que se va a vivir En la mitad de la noche Les ficharemos el juego En la mitad de la noche Acostumbramos decirlo Toda la verdad La mitad de la noche En la mitad de la noche En la mitad de la noche Muchas gracias La mitad de la noche En la mitad de la noche 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 Poseo todos los secretos El corazón La mitad de la noche 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 No puedo intentar, ya no es igual, te dejará, y si la mato no me va a perdonar. No, para 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 no. ¡Gracias por ver el video! No puedo intentar, ya no es igual, te dejará, y si la mato no me va a perdonar. No, para 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 no. No, 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 no No, 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 no Soy un montón de cuentas que en vida no puedo pagar Soy un montón de deudas que jamás podré saltar Todo lo que nunca hasta hoy mañana no me servirá Las cosas que me harán mejor no las puedo comprar Me he cansado de tanto andar por la calle sin pensar He dejado mis pies atrás sin saber, sin saber a dónde va Yo siempre me dejé a creer en una vieja religión Me he cansado de tanto andar por la calle sin pensar He dejado mis pies atrás sin saber, sin saber a dónde va Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 La casa del momento y a ver ustedes algo que entieran a menos. Quieren influir, ¿cachai? ¡Para la sacota! ¿Quieren influir? ¡Clapezamos! ¡Clapezamos! Bueno. ¿Le damos? ¡Le damos, ya! ¡Oh, con Chetumare! ¡Oh, bueno! No seré yo quien va a confesar Y mucho menos quien vaya a pagar Por lo que nadie se ha atrevido a decir Sabes que es bueno, pero no para mí No seré yo quien cambie todo por ti Sabes que es bueno, pero no para mí No seré yo quien cambie todo por ti Y no descansaré hasta el anochecer, hoy me dedicaré a contar las horas que me esperé. Y no descansaré hasta el año. 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 No descansaré hasta el año. Y 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 no descansaré hasta el año. Gracias por ver el video. 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 A fuerte abrazo. ¿Qué pasó? ¡Oh! 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 No! ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 Oh! 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 Algunos ya no saben qué es amar Se muertan bien cuando las sacan mal Se miran al espectro todo el tiempo para mí Las faltas que te dieron, quizás en su piel Lo intento todo para ser Mejor de lo que fui, de lo que fui hasta ayer No hay nada nuevo bajo el sol Escojo este amor que pueda recorrer No tengo nada que esconder No tengo nada que esconder Si fuera más de frente, un poco más valiente No bastaría con dejarlo todo así Rebobinar las horas No es lo que más me importa Yo solo cuento con que estés aquí Yo intento todo para ser Mejor de lo que fui, de lo que fui hasta ayer No hay nada nuevo bajo el sol No hay nada nuevo bajo el sol Escojo este amor que pueda recorrer No tengo nada que esconder 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 Ahora que estás aquí Hablando en medio de la gente Estás dispuesta más De lo que puedes soportar Los altavos están Sacrificando las verdades Ahora que estás aquí En medio de la soledad Bailando solo en la oscuridad Te vas a acostumbrar A ver toda la vida pasar Y no hay que una promesa La noche se Te puedes disolver Al volver de un vaso de cristal Ahora que estás aquí Y que el futuro se te esconde Las tres pulgadas suelen En las paredes Es tu habitación No quieres ver el sol No quieres nada por las tardes Ninguna sensación Que nos haga sentir mejor Bailando solo en la oscuridad Te vas a acostumbrar A ver toda la vida pasar Igual que una promesa Igual que una promesa Al anochecer Te puedes disolver Te puedes disolver Al volver de un vaso de cristal Si no quieres ver el sol Te vas a acostumbrar Si no, por qué estás tan жест ¡Gracias! 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 La mano se insolida de la sobredad Es evidente que te veo De los dejo en un saludo Nadie me esperará Como lo quitaré En las peregras como imaginé Siempre es más indeterminada Todos mis héroes preparan Tantas callas Que tengo que olvidar No hay palabras Siempre me salta Se quitaron de ti No pudiste morir Pero con propia vergüenza Tanto que libre de ti No pudiste morir Porque con propia tristeza Para que la paz Y el sol No pudiste morir Y la fuerza No pudiste morir En las peregras como imaginé No pudiste morir No pudiste morir No pudiste morir No pudiste morir Me dijeron Las cicatrices, las guantes, o si no fueras a doble, nadie lo esperará, como lo quise ayer, en las veredas, no me imaginé, si tu asesina terminara, yo no pide respetar, con tantas caras, que tengo que olvidar, no hay palabras, sin ponerse a llorar, se rieron de ti, no pudiste dormir, pero es tu propia vergüenza, ya no viven de ti, no supiste morir, porque tu propia tristeza, se sentió. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Les queremos agradecer a todos los técnicos que han estado trabajando en este concierto que estén las luces, los seguidos, los videos así que voy a olvidar de mucha gente que han estado en técnico de escenario a la gente del transporte, a la gente de la comida, a la gente de producción, a la oficina, a todos muchas gracias a los músicos que estuvieron esta noche con nosotros también, muchas gracias gracias a nuestras familias que andan por ahí también y muchas gracias a cada uno de ustedes por estar acá esta noche y hacerla tan bella y gracia y crear un recuerdo tan valioso para los otros, así como también para ustedes mismos esta canción creo que es una situación especial también para la música chilena que nos podamos juntar hoy día aquí así que un aplauso también a todos los colegas que hacen música acá en Chile día a día que saca la fiesta por los compañeros subantes la canción que les vamos a interpretar ahora es una canción que está incluida en nuestro primer disco nos la tocamos hace muchos, muchos, muchos años no sé muchos, muchos años y nada, esperamos que les guste mucho dice más o menos así que golpea a toda la humanidad que golpea de viento a toda la humanidad que golpea de viento Y nunca yo morarán el surco de su arrozán, el derecho de vivir en paz. Y nunca yo morirán el surco de su arroz, el derecho de vivir en paz. Y nunca yo morirán el surco de su arroz. El derecho de vivir en paz. El derecho de vivir en paz. Y nunca yo morirán el surco de su arroz. El derecho de vivir en paz. 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 El derecho de vivir en paz.